En lo que va del año, al menos 213 mujeres han sido asesinadas en el estado de Guerrero, donde imperan la negación, incapacidad, falta de perspectiva de género, desinterés y falta de voluntad política para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, advierte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Plachinoyan. Señala que jueces de paz, secretarios de acuerdo, jueces de primera instancia y magistrados de las salas penales, dependientes del poder judicial del estado, continúan dando un trato desigual a las mujeres, con estereotipos misóginos sin perspectiva de género, en los casos que han resuelto procesos judiciales en primera y segunda instancia donde han estado involucradas mujeres indígenas. Justicia en México son asesinadas cuatro personas cada hora, CESNSP advierte que a más de un año de la declaratoria de alerta de violencia de género en Guerrero no existen avances que contribuyan a erradicar la violencia hacia las mujeres. De acuerdo a información proporcionada por el secretariado, ya actualizada el 30 de septiembre de 2018, la media nacional de feminicidios se estima en 0.95 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Guerrero es de 2.3 por cada 100.000 habitantes, es decir, más del doble que la media nacional. Por otra parte, el secretariado ha señalado que en los 19 meses del año, se registraron 213 asesinatos de mujeres de los cuales solo en 45 inició investigaciones como feminicidio, es decir, solo un 20% de los casos se siguen bajo la tipificación correcta del delito. Estas cifras, ubican a Guerrero en el cuarto lugar a nivel nacional tan solo después del Estado de México, Nuevo León y Veracruz, siendo Acapulco, Chilpancingo, Malinaltepec, Hometepec, Taxco, Placoachistlavaaca y Tlapa, los municipios con el mayor índice de feminicidios. Al igual que en el municipio de Chilapa, donde aún no ha sido declarada la alerta de género. Por su parte, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, NPED, también perteneciente a la CGOV, señala que en el 2017 hubo 316 personas desaparecidas en Guerrero, mientras que en 2018 la Fiscalía General del Estado ha documentado la desaparición de 113 personas de las cuales 34 son mujeres, ubicando Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa, como los municipios con el mayor número de personas desaparecidas a nivel estatal. En lo que va del año, en Guerrero, 1.035 mujeres han sido víctimas de lesiones dolosas, mientras que 3.277 denuncias telefónicas fueron relacionadas con incidentes de violencia hacia mujeres. Si bien el estado de Guerrero fue la primera entidad en tipificar el feminicidio a nivel nacional, actualmente es el estado que menos acredita el delito, a pesar de que ONU Mujeres lo ubicó en el segundo lugar de mayor asesinato de mujeres en el 2016. Ante estas cifras alarmantes se omitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, AB, el 22 de junio de 2017 en ocho municipios, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec Justicia en México son asesinadas cuatro personas cada hora, Céspedes Política avanzan acciones contra violencia de género, gobierno de la CDMX.